Ay, qué linda Qué re chulas las fiestas de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero anchio Qué bonita esa yegua, lazana y pajarera Palazarla y echarle una mangana Y montarla y quitarle la matrero Qué re chula es la fiesta del vacío Ay, qué lindas sus hembras y su son Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón ¿Hora es cuando? Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Solo es buena para el hierro del patrón Las mujeres tan bonitas como pétalos de rosas Con vestidos y guirnaldas de colores Que en sus bailes parecen mariposas Qué re chula es la fiesta del vacío Ay, qué lindas sus hembras y su son Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón ¡Gracias!